Fue lo más parecido a un super lunes. El llamado era a retornar de forma voluntaria a clases presenciales y no fueron pocos los que lo hicieron. Podemos ver un poco a nuestros amigos, podemos salir al recreo, no estar todo el rato encerrados en la casa. Ya después del mes, de los dos meses, lo único que queríamos era volver. Estábamos aburridos estar en la casa. Según el Mineduc, entre esta y las próximas semanas, cerca de 10.000 establecimientos volverán con algún grado de presencialidad. Aproximadamente el doble de lo que se registró las primeras semanas de marzo de 2021. Hemos hecho todos los esfuerzos para que cada establecimiento tenga la posibilidad de, cumpliendo con todas las exigencias sanitarias, de volver a estar disponible, que sean los padres quienes puedan efectivamente tomar esa decisión. Más que entrar en conflictos, lo que necesitamos es un sentido de unidad. En el primer semestre, 9.692 establecimientos abrieron y tuvieron algún grado de presencialidad. O sea, un 63% del total de recintos a nivel nacional. Si se considera solo la educación escolar, de ellos, más de 4.000 fueron establecimientos subvencionados o públicos. 484 particulares. Se espera que las cifras sigan aumento. Yo creo que ha sido lo más maravilloso reencontrarse con los niños, que ellos puedan salir, conectarse, porque esta soledad nos tenía realmente estresados a todos. Hay consenso internacional de la necesidad de volver a clases, pero el retorno sigue sin contar con el apoyo del gremio de profesores. Insisten con que no están las condiciones para el regreso a las aulas. Indudablemente que es difícil pensar en un retorno si no hay protocolos, si sabemos de establecimientos en los cuales ni siquiera ha llegado alcohol gel o no ha llegado ninguna mascarilla, no han llegado elementos mínimos. Esta mañana el Instituto Nacional amaneció tomado por estudiantes que paradójicamente reclamaban por la falta de clases. Varios municipios han advertido no tener los recursos para poder mejorar la infraestructura de sus recintos. Por lo mismo, volver no está dentro de sus opciones por ahora. Pero desde el Mineduc dicen los recursos están. Con la flexibilización de la subvención escolar preferencial, en 2020 se gastaron 60.000 millones de pesos en temas relacionados con el COVID-19, pero 57.000 millones quedaron sin ejecutar en el sector municipal. El Ministerio dispuso 186.000 millones para infraestructura y solo se adjudicaron 13.000 millones. Los alcaldes deben presentar sus proyectos. Si no se presentan proyectos, porque están obligados a mantener los colegios, es imposible hacerle traspaso de los recursos. Y por eso estamos trabajando con cada comunidad y con todos los municipios para poder ayudarlos a que puedan gestionar de la mejor manera este retorno a clase. El bienestar socioemocional ha sido el motor para muchos a la hora de decidir volver, incluso más que el impacto en lo académico. La verdad que no estaban compartiendo con nadie, se veía un cambio psicológico en ello, por lo tanto tomó la decisión y que fue, creo que hasta ahora ha sido la correcta de mandarlo a clase. Ella igual, no le gusta mucho compartir, entonces a mí yo prefiero mandarla para que ella empiece otra vez a interactuar, hablar con sus compañeros y todo. De igual modo, el Minsal implementará estrategias de testeo, trazabilidad y aislamiento, además de la búsqueda activa de casos con test rápidos de resultados en 30 minutos. Estamos trabajando de manera concreta para generar espacios seguros en los cuales se puedan desarrollar las clases presenciales y así los alumnos puedan volver a compartir con sus pares. Un retorno en el que el autocuidado será clave, el uso de mascarilla, lavado frecuente de manos, distanciamiento social serán obligatorios en esta vuelta a clases voluntaria, flexible y gradual.